Ahora si comenzamos esta última parte del programa, vamos a recorrer, como reciente prometía, con nuestras cámaras, un centro integral estético ubicado en la calle Rivadavia, en la ciudad de Mendoza, donde realizan todo tipo de tratamientos que tienen que ver con lo facial y con lo corporal, tratamientos personalizados. Pero hoy principalmente vamos a hablar de algo que mucho nos preocupa a las mujeres, celulitis. La estética es una teoría filosófica de belleza formal y sentimiento. El cuidado del cuerpo es fundamental en todas las facetas de la vida, sin importar la edad, siempre es bueno cuidarnos y darnos tiempo para esto. Hoy visitamos Zen Estética Integral. Aquí se encuentra salud, armonía y belleza. Este centro fue creado hace seis años por Luis Rodríguez y su esposa Alejandra Pérez. Los dos diseñan tratamientos corporales y faciales. Trabajamos con distintas líneas de equipos en todo tipo de patologías en cuanto a reducción de adiposidades localizadas, celulitis, los cinco tipos de celulitis diferentes, todos con aparatología diferentes entre una y otra, variando también la cantidad de sesiones y la forma de hacerlo en función de la patología de cada paciente. Convengamos de que todas las pieles son diferentes, los cuerpos son diferentes, la celulitis es diferente y en definitiva en función de eso hay que aplicar un tratamiento personalizado como para poder garantizar que lo que nosotros hacemos, garantizamos los resultados de los tratamientos. La celulitis afecta al 90% de las mujeres. Te contamos cuáles son los tratamientos utilizados por los profesionales mediante el uso de equipos de alta tecnología. Usamos mucho radiofrecuencia, usamos vacuum, usamos equipos de última tecnología, de hecho tenemos la mejor tecnología en Mendoza, fuimos los primeros en traer equipo Vela, fuimos los primeros en traer criolipólisis, fuimos primeros en traer GINFU, GIFU, son distintos equipos con distintas tecnologías para distintas patologías que en los que tenemos el orgullo de haber sido los pioneros y siempre apuntando a tener la mejor tecnología. Los tratamientos son específicos para cada paciente, personalizados y garantizados en resultado. Si es un tratamiento facial de rejuvenecimiento y ese tipo de cosas lo veo yo, si es un tratamiento corporal la revisa a la paciente mi señora Alejandra, que es la que se encarga después de obtener los resultados, porque es muy lindo ofrecerle algo a la gente que venga y que van a tener lindos resultados y demás, pero después hay que dárselo porque la gente lo reclama y está bueno, está bien que lo reclame. Nosotros lo que hacemos es, si tenemos que cambiar de equipo, tenemos que adicionar otro equipo o tenemos inclusive que sumar algunas sesiones más para obtener buenos resultados, lo hacemos, lo hacemos sin costo adicional para el paciente. El paciente viene, contrata un tratamiento y se va con resultados, por lo que pagó. En SEM usan diferentes tipos de tecnología, como la radiofrecuencia, monopolar y multipolar, entre otros equipos. Hay otro equipo muy importante que tenemos, el Vela, de hecho es el caballito de batalla nuestro. Tenemos tres equipos, es un complemento casi para todo tipo de tratamiento. Es un equipo que tiene un cabezal con el que se masajea la piel. Ese equipo tiene dos rodillos que masajean la zona a tratar. Los rodillos se emiten radiofrecuencia, tiene radiofrecuencia monopolar que ablanda las adiposidades duras y elimina las blandas. Tiene infrarrojo en el cabezal, ese infrarrojo estimula la generación de colágeno por el impacto de color fuerte. Y tiene vacún, va chupando en pulso, chupa y suelta. A medida que chupa y suelta, produce el estiramiento y retracción de la piel. Eso le estimula a la piel a generar elastina, con lo cual entre el colágeno y elastina que generamos, producimos la retracción producto y necesaria cuando se elimina la adiposidad del lado de adentro. Eliminamos la adiposidad, pero si no producimos la retracción de la piel, se produce la flacidez, que sería otro problema más importante todavía para solucionar. Es decir, nosotros tenemos equipos para todo tipo de tratamiento. También tenemos HIFU. El HIFU es un tratamiento que es un ultrasonido focalizado, que provoca micropuntos de coagulación de bajo nivel de la piel, que es básicamente lo mismo que hace un cirujano cuando hace un listing. Esto se hace sin corte, sin posoperatorio, se hace la sesión, el paciente se va a la casa o va a retomar sus tareas normales, su actividad normal, hasta se puede maquillar y hasta, que no lo recomendamos obviamente, pero hasta podría tomar sol, porque todo el tratamiento se hace a nivel subdérmico. Y esto también tiene unos resultados espectaculares. Es un tratamiento con unos resultados muy, muy buenos para lo que es rejuvenecimiento facial. Elimina las arrugas finas y atenúa mucho las arrugas más profundas. En relación a la celulitis, los tratamientos necesitan ayuda de cada paciente, sobre todo cuando es muy notable. Nosotros decimos siempre lo siguiente, tenemos muy buenos resultados con los tratamientos. Si nos ayudan, son mejores. Si el paciente colabora con lo que estamos haciendo, vamos a tener un resultado mucho mejor todavía. Y eso garantizado. Si colabora no con una dieta estricta, sino con un plan de alimentación, que se lo podemos dar nosotros. Con algún tipo de actividad, no puede ir al gimnasio, bueno, por lo menos que camine. Que si tiene que ir a apagar la luz, no vaya al pago fácil de la vuelta, que vaya al de 5 cuadras. Que cuando fue y volvió, sumó 10 cuadras. Y si se olvidó de algo, por suerte que tiene que caminar otras 10 cuadras más, sumó 20. Y cuando quiera acordar en el día, por ahí se caminó 20, 30 cuadras, que aunque sea en forma espacial, le van a ayudar. El tema es, si hacemos un tratamiento nosotros, y de acá sale y se va a tomar el té con las chicas, y con una torta de chocolate, los resultados van a ser mínimos.